Nosotros no hablamos, dejamos que hable el dinero, nosotros nos saludamos, siempre nos saludan primero Y si estas cansado de no tener diamantes en Free Fire, pues aquí abajo en la descripción te dejaré dos páginas web Con las cuales podrás obtener diamantes en Free Fire, al igual que aquí podrás descargar las últimas aplicaciones Con las cuales podrás obtener tarjetas de Google Play, así que chicos no olviden pasarse por esta página web La cual estará en la descripción, así que dicho esto, empieza el video Hey, hola que tal chicos, ya estamos aquí con un nuevo video para el canal Y en esta ocasión lo que les vengo a traer gente, un video bastante épico, bastante divertido Que la verdad les va a encantar a cada uno de ustedes, así que les recomiendo que vean este video desde el principio hasta el final Y se suscriban al canal de la persona que me ayudó a hacer este video, el Masterbook Y bueno chicos, esto es Noob vs Pro vs Hackers Espero su apoyo en este video, comparte, deja tu like y deja tu comentario diciendo que quieren la segunda parte de este video Sin nada más que decir, empecemos ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo fueron los hechos? ¿Cómo se suscitaron? No, no mire, yo no mire ¡No, no mire, yo no mire! ¡Corre perra, corre! Ese día algo cambió dentro del otro Algo se quebró La decepción La traición, amigo Y este amigo dio todo para salvar tu vida Se enfrentó a enemigos por ti ¿Solo para qué? Para no dejarte morir ¿Y de qué manera le pagas? ¿Huyendo del enemigo? ¿De una manera tan ridícula? Esto no es un verdadero amigo Esto es un verdadero NU Pero tarde o temprano pagaré tu condenas ¡Dé Broco! ¡Alaicans! ¡Masas vamos! ¡Masas vamos! ¡Masas vamos! ¡Vamos! ¡Gamos! ¡No! Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¿Acaso no lo viste venir? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué pasa? pinche madre, ya me encabroné podría ser el fin del hombre araña y y y y y y y y y Esta cosa es real hijo ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno chicos, espero que este video Le haya gustado, la verdad me tomo Mucho realizarlo, si te ha gustado Suscríbete, comenta Y no olvides compartir este video Con todos tus amigos Y bueno chicos, sin nada más que decir Nos vemos en el próximo video Adiós Chau